Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información nos lleva a la localidad de Villa Regina, en la provincia de Río Negro, claro está, porque el Frente Renovador, Distrito Río Negro, repudia la agresión física padecida por el presidente del Consejo Deliberante de Villa Regina, se están refiriendo a Maximiliano Garré. Aquí tenemos el video donde se lo ve al presidente del Consejo Deliberante de Regina, hablando con manifestantes, planteando en principio que lo habían pateado, y posteriormente claramente muestra las imágenes cuando una persona se dirige a él y le da un cabezazo. La persona tiene una pechera del gremio estatal, veremos qué dicen desde la agrupación gremial acerca de esta situación. Lo cierto es que el Frente Renovador repudia esta actitud, y repito, claramente se escucha al presidente del Consejo Deliberante, a Maximiliano Garré, plantear que había sido agredido. A posteriori se acerca un hombre y le da un cabezazo que lo deja por varios minutos sin conocimiento. Este es el video concretamente. Patear, me acaban de patear, de guisamón me acaban de patear, de guisamón, ese me acaban de patear, vos, vos me acaban de patear. Te pateo, vos, te mate, vos, te mate. Pará, pará. Pará, pará. Bueno, acaban de golpear al presidente del Consejo Deliberante, gente de ATE. El presidente del Consejo Deliberante está desvanecido en el piso en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.